Vamos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, ya lo hemos estado hablando en otros programas de esta cadena, pero ha salido a la noticia hoy, curiosamente. Israel asegura que Hezbollah tiene bases en Venezuela. En otros programas también hablaste de que Venezuela está vendiendo huraño a Irán. En definitiva, ¿se está convirtiendo en un objetivo de Israel y del Mossad el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello? Y así debería ser. A mí no me sorprende que salga la luz. Más bien me parece muy tarde. Tarde porque han dejado crecer un monstruo. Un monstruo que 25 años, por lo menos en lo personal, vengo denunciando desde el día 1. Desde el día 1 que Chávez le abrió la puerta a toda esta gente del régimen cubano, de China, de Rusia, de Irán, de Hezbollah, de las FARC, del ELN, de Hamas, de Hezbollah, de Turquía, de Siria. O sea, tenemos el epicentro del crimen organizado a nivel global. Yo sinceramente a veces pienso, ¿no? O sea, yo soy una simple ciudadana, artista, activista, speaker, doy conferencias, pero me informo, soy publicista, tengo esa curiosidad por informarme. ¿Cómo puede ser que yo sepa esto desde hace años y el mundo no? Entonces ahí siempre hago este subrayado, ¿no? Porque mucha culpa de todo esto ha tenido la falsa oposición venezolana y perdón que lo señale con tanta fuerza. Pero es que comunicacionalmente se ha dado el mensaje mal durante años. ¿Complicidad o inocencia? No creo en la inocencia política. Pero ¿por qué no se hizo nada antes? El problema hoy no solo lo tenemos los venezolanos, porque el problema es a nivel global. Estamos hablando de terrorismo, de narcotráfico. Son organizaciones criminales que están actuando en conjunto. Yo no sé si la gente entiende la gravedad de este problema, que estamos sentados en una bomba de tiempo, y no estoy hablando de los venezolanos, sino del mundo entero, porque las mafias y estas organizaciones criminales y narcotraficantes se han unido en el mundo con un solo fin oscuro, muy oscuro, y es destruir las democracias de la región y acabar con la gente que no piense igual. Ellos, bueno, ustedes saben que su ley islámica habla de los impuros, y los impuros no solamente son los judíos, los impuros somos todos que no comulguemos con eso. Entonces es muy preocupante, por ejemplo, aquí hay protagonistas que fueron definitorios a la hora de abrir estas puertas, y estoy hablando del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Socialista, que facilitaron ese ingreso. Recuerden muy bien que en los atentados en los últimos años hay terroristas o hubo terroristas que les encontraron pasaportes diplomáticos venezolanos, no siendo venezolanos. O sea, miren la gravedad de esto, esto ha pasado en estos últimos años. El régimen no tiene ninguna pudor en mostrarse en los diferentes actos con bufandas de jamás, con los símbolos de jamás. Los abraza, los recibe con honores en Venezuela. Hay líderes de Irán que se reciben con alfombra roja. O sea, hay videos de terroristas alabando a Chávez y hasta la misma Cristina Fernández de Kirchner, del país donde yo estoy. O sea, que esta alianza han utilizado la democracia como una herramienta para penetrar los diferentes países. También es utilizada la migración. Y no olvidemos que en Venezuela, de hecho, es de público conocimiento el cártel de los soles, el cártel de los flores, o sea, el uranio enriquecido que está saliendo desde el principio, desde que Chávez tomó el poder, está enviando uranio enriquecido para Irán. A mí me sorprende cuando leo noticias, y perdónenme la vemencia, escucho que dicen, posiblemente Irán tendrá una bomba. Perdón, debe tener, no sé, miles de bombas, porque estamos hablando de 25 años donde se ha fortalecido con uranio enriquecido. Entonces, el mundo es inocente, es cómplice. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una fusión muy grande y esto se debe atender realmente como hechos criminales. No se puede seguir, y esto lo digo de corazón a todos los políticos del mundo, utilizando herramientas políticas con criminales terroristas que lo que van es por la vida humana. Pues Azabache, yo creo que se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Y como siempre, nos tenemos que despedir de ti, pero nos gustaría que lanzaras ese grito de guerra ya mítico en los programas de esta cadena. Claro que sí. Y recuerden siempre que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Si los buenos no hacemos algo, los malos avanzan sin tregua. Es hora, de verdad, de hacer acciones que protejan a todos nuestros países de esta gente criminal. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online. Los espero por ahí. Y por supuesto, con todo el corazón, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad, Azabache! Un fuerte abrazo y cuídate mucho.